estrategia contra realidad si es la estrategia de trading vendemos abajo no compramos abajo vendemos arriba compramos abajo vendemos arriba después llega el trader a tratar de ejecutar la estrategia y qué es lo que termina pasando pam 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 para abajo para abajo para abajo espérate espérate que estás haciendo ¿qué se ha pasado? ¿qué tal amigos? ¿cómo están? bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas este viernes hoy es 15 de diciembre espero que todos estén fenomenalmente bien amigos el día de hoy tenemos un vídeo lleno de información como normalmente sucede vamos a pasar a ver algunos indicadores vamos a pasar a ver algunas noticias algunas novedades por ahí este las meme coins que siguen haciendo de lo suyo bonk qué locura con bonk ahorita vamos a ver algunas noticias sobre bonk y qué está haciendo cómo le ayudó y pasaremos a ver por supuesto los mercados tradicionales decíamos el día de ayer el graullón rompiendo all time high nuevo all time high eso no es una pequeña cosa por decir desde 500 más o menos caminando para allá el índice del dólar vamos a pasar a ver el índice del dólar que sí tiene una caída pequeñita ahorita la revisamos después veremos bitcoin por supuesto y al final vamos a ver algunas algo y hoy no las traigo listadas veremos ahí de la lista que tengo y pues vamos a ver cuáles observamos las que estén ahorita en ganancia son las que revisaremos así que espero que te guste el vídeo del día de hoy amigos primero que nada como siempre agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal muchas gracias a todos ustedes espero espero que les esté gustando el contenido pasamos a ver a los cripto bubbles en donde vemos un bonk con 92% en las últimas 24 horas vienen de una subida de un subidón en las últimas semanas y ahorita 92% lamentablemente no entré en bonk ni hace poquito ni hace muchito entonces pues estoy completamente fuera de esto pero de fuerza que increíble lo que hacen las meme coins en serio que están aquí para quedarse están aquí para quedarse yo le echaba mucho a los meme coins hace algún tiempo y ahorita se ha cambiado de parecer he cambiado mi forma de verlas porque no se van no se van y atraen a mucha gente crea muchas comunidades comunidades muy fuertes y prefiero pues tratar de estar dentro de estos movimientos a estar fuera y echándoles porque pues voy a perder vemos otras monedas que también están subiendo como ave osmos rose hnt con 17% solana que sigue subiendo fetch ai está subiendo entonces pues bastante bien osmo por ahí también subiendo bastante bien que se ven las altcoins en el mundo de cardano snack con 21% hacia arriba casi 22% freya que locura 739% en las últimas 24 horas acá en las colecciones de nft pues podemos ver aquí un the ape society que ha subido un poquito este también ha subido un poquitín pues aquí en los top gainers cuales están subiendo ahorita bull freya p rock que ahorita platicaremos un poquito sobre p rock para el final de el video skill este con también con una subida thrill entonces pues vemos bastantes monedas moviéndose muy bonito en el ecosistema de cardano crypto free and great el día de hoy estamos en 70 se sigue manteniendo bastante bastante bien nada de quejas por allá pues vamos a ver esta en la sección de noticias novedades y demás vemos aquí en las meme coins que bonk ya llega a 1.779 billones creo que incluso alcanzó ya los 2 billones tratando de acercarse a shiva que shiva está en los 5.83 touch todavía sigue siendo el rey y se ve todavía muy lejos no con 13.74 billones de market cap algunos días semanas cruzó o rebasó a pepe y ahí va floki también tratando de rebasar a floki y cuál ya entra aquí en el top 10 snack ya con 112 millones vamos a ver si próximamente snacks empieza a comer aquí a baby dodge después que empieza a avanzar a bond así 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 para arriba para arriba y imagínate que tengamos por acá en el top 3 dodge que pues es su propia cadena luego aquí un representante de ethereum representante de solana y que cardano está representado también en el top y en los billones de dólares estaría fenomenal vemos aquí que bonk fue listado el de ayer en coinbase y después en binance esto es lo que está generando este último brinco ya había estado subiendo bonk bastante bastante en las últimas semanas pero el último brinco de las últimas 24 horas son por estos dos listados y pasamos aquí a ver de parte de internacional esta gráfica de altcoins estos son altcoins y vemos que está saliéndose de el gushan channel aquí en este time frame que nos está mostrando aquí este guate de internacional en velas semanales entonces pues muy bien bastante bien las últimas que salió o las últimas dos veces que salió de el gushan channel las altcoins ¿qué pasó? locura y locura entonces muy buena noticia bastante bien para las altcoins vamos a pasar a ver aquí las gráficas amigos comenzamos viendo el s&p 500 que está en camino trae una misión de romper el all time high anterior y empezar su caminito hacia la primera extensión Fibonacci que estaría por estar los 5626 Dow Jones ya logró esa misión ya rompió el all time high anterior decíamos o platicamos el de ayer y pues trae su misión ahora de venir hacia la primera extensión Fibonacci obviamente esto no son como las memes que en un día en dos días punten a esos movimientos tan locos pero ahí va a ir caminando le va a tomar semanas, le va a tomar meses pero seguramente lo logrará y Nasdaq también muy cerca ya muy cerca de romper el all time high anterior mientras que el índice del dólar ¡pum! para abajo ¿se acuerdan que aquí veía? parecía como que estaba agarrando fuerza rompe su resistencia su soporte no lo logra pierde el IMI Ribbon y luego tiene este intento decíamos tiene mucha resistencia aquí con el IMI Ribbon y también con el nivel Fibonacci y tómala, se va para abajo, está siendo rechazado y pues podría estar dirigiéndose aquí nuevamente a venir a probar el 100 actualmente en 101.9 Bitcoin mientras tanto que está haciendo velas de 4 horas habíamos visto esta ruptura del triángulo luego formó este otro triángulo decíamos vamos a ver no se ve tan mal sobre todo en velas diarias que por acá tenemos las velas diarias decíamos no se ve tan mal se ve que está aguantando aquí esto importante que se vaya arriba del 50% Fibo y ese mismo día ¡pum! se fue para arriba ayer lo intentaron tumbar o lo soportó entonces parece que está aquí Bitcoin en una misión ¿cuál es la misión de Bitcoin? la misión de Bitcoin es obviamente primero tomar este alto los 45 mil dólares para después dirigirse hacia los 48 50 mil dólares al Golden Pocket muy seguramente yo creo yo creo que no va a pasar del Golden Pocket al menos ahorita en este primer intento creo que le conviene a Bitcoin una vez que alcance ese nivel estarse lateral estarse tranquilo algunos meses y dejar que las altcoins sigan haciendo de las suyas para esperar aquí llega el halving por allá de abril del próximo año y después del halving algunos meses después entonces sí ahora sí vámonos para arriba vámonos vámonos para arriba ya veíamos aquí a Bitcoin en velas diarias y realmente no les voy a mostrar muchas más gráficas de Bitcoin ya que pues es lo mismo este se ve bien se ve sólido parece como que esto puede continuar vamos a ver rápidamente nada más velas semanales como se están viendo estamos aquí con la vela semanal también no se ve nada desagradable y en velas mensuales vamos a quitar todo esto para que se vea una gráfica mucho más limpia en velas mensuales nada mal nada mal que lo está haciendo Bitcoin así vamos a pasar aquí a ver algunas álcooles vamos a ver varias de las que están aquí en verde en esta lista que tengo esta lista que la denomino como en la mira tenemos AVAX que trae un 4% arriba la vamos a ver en velas semanales bastante bien aquí llegando al 23% FIBO si rompe este próximo nivel 60 dólares actualmente en los 40 Solana 78.65 obviamente le da mucha fuerza que su meme coin que Bonk esté subiendo le sigue dando mucha fuerza mucho empuje aquí a Solana que seguramente va a terminar rompiendo los 77 para dirigirse hacia los 100 dólares Injective Protocol estamos aquí también como se ve bastante bien este movimiento fíjate esta subida consolidación fíjate esta subida consolida una gran consolidación continúa consolida algunas semanas y rompe el Golden Poker rompe el 78% rompe este alto anterior y se está dirigiendo hacia los 39.8 y si logra romper esa primera extensión FIBO hacia los 64 nada mal que se está viendo Bonk vamos a ver Bonk que que te puedo decir hasta donde ya llegó a la séptima extensión Fibonacci hasta donde se puede estar dirigiendo ya no se sabe no sabemos está ahí tratando de encontrar su lugar ya vemos 1.7 entre 1.7 y 2 billones donde podría llegar pues podría llegar a duplicar su precio todavía hacer otro 100% y estar mucho más cerca de Shiba vamos a ver vamos a ver que es lo que termina sucediendo aquí con Bonk con la otra vemos vamos a pasar aquí a ver estas dos de inteligencia artificial a GIX aquí luchando con el 50% Fibonacci se puede estar dirigiendo hacia los .43 dólares que es el Golden Pocket Fetch AI ya llegando aquí al Golden Pocket prácticamente si lo rompe que yo creo que tiene muchas buenas probabilidades de romperlo próximo nivel a estar observando de Fetch AI .94 bastante bien que se están moviendo Neo como lo está haciendo Neo así que está aquí tratando de romper esta resistencia que aquí batalla un poquito si lo rompe siguiente nivel 15.81 después de eso hasta por acá de los 24.6 sería su próximo nivel Ocean Protocol vemos aquí que está rompiendo el 23% Fibonacci luchando contra este alto que hizo en esta ocasión y si lo rompe que muy seguramente lo puede lograr se podría estar dirigiendo hacia los .81 después de eso SEM XEM vemos aquí en esta no la tengo dibujada ni nada pero también vemos aquí como está a punto de romper este nivel y se podría estar diciendo los .064 lo traemos por aquí vamos a ver Run que Run también está rompió su línea tendencia rompió el 23% Fibo puede estar aquí probando el 23% Fibo para después reaccionar hacia los 8.26 que otra vemos por aquí vamos a ver Husky amigos Husky lo está haciendo bastante bien punto todos los ceros 41 tratando de romper este nivel para dirigirse aquí yo creo que muy seguramente después se va a dirigir a el Golden Pocket y tarde que temprano va a empezar a acompañar a Snake en este movimiento que está haciendo Snake ya rompió este alto anterior y puede empezar a dirigirse hacia las primeras extensiones de Unachi y tarde que temprano yo creo que Husky lo va a acompañar y va a llegar acá a los .00 todos esos 0.89 90 romperlo y empezar a caminar en las extensiones sin lugar a dudas Fire que también es una de las preventas que entramos ahí va caminando bastante bien hacia arriba empujando muy 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 bien en los .34 entonces pues vemos como las Alcons se están volviendo locas y regresamos aquí un poquito a ver en los de Cardano vamos a ver esta de P-Rock P-Rock si se acuerdan hicimos un video hace algunos días que lo hice de dinero tirado a la basura con un posible un potencial 100x se ponía ahí 100x o 0 bueno pues he seguido ahí todavía no he vendido sigo ahí incluso ya agregué un poco de liquidez en este porque me agradó la comunidad soy parte de la comunidad estoy platicando con todos este proyecto que va empezando que todavía está muy pequeño en pañales en 80 mil dólares o Market Cap o sea que tiene un crecimiento muy grande cuando lo encontré estaba en 8 mil dólares 8 mil 9 mil dólares entonces pues ya incluso me hizo a mí un crecimiento bastante bastante bueno imagínate que este 80 mil llegue a un millón de Market Cap sería un crecimiento yo creo que muy sencillo razonable y puede ser varias x todavía imagínate que llegue a 10 millones empiezo a hacer ahí las cuentas de lo que podría pasar la comunidad se ve sólida la comunidad está ahí platicando están incluso la misma comunidad están haciendo arte y empiezan a hacer como que unos nfts este pues son de creados por la comunidad este es un nfts que también creó la comunidad y que pues es un nfts que se mueve en fin está yo creo que se está formando bastante bien la comunidad sólida empiezan todos a tratar de empujar a buscar ideas ahora sí que hacer nacer un buen proyecto echarle muchas ganas y me está gustando ser parte de esto desde el principio y pues vamos a ver hasta dónde puede llegar vamos a ver cómo se ve la gráfica de P-Rock lo estamos viendo en velas de 4 horas porque pues tiene muy poquito yo más o menos entré como por acá si mal no recuerdo más o menos como por aquí después continuó aquí esta bonita subida llegó hasta esta área tuvo aquí una locura una explosión muy 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 fuerte después una caída muy fuerte lo que me gustó es que aguantó este nivel de soporte y resistencia que alcanzó a formar aquí y vemos cómo incluso en estas monedas de poca liquidez que están muy chiquitas todavía y que se mueven muy agresivamente el análisis técnico también funcionó vemos viene baja así como subió bajó como ascensor subió como ascensor bajó pero encontró este buen soporte y pues está teniendo aquí un rebote obviamente se mueve muy agresivo esta moneda pero pues ahí va pareciera como que ahí va caminando aquí vamos a ver si se recupera esto ya varios miembros de la comunidad igual como unos 7 o 8 miembros han estado agregando liquidez últimamente en los últimos días entonces la liquidez va subiendo ya el reicho de liquidez contra el market cap va también va también mejorando entonces pues poco a poco va caminando hacia un buen rumbo esta monedita que ya está en los 100 holders y anda rozando los 100 101 luego se va a 99 está empujando entonces imagínate que estos 100 holders se dupliquen a 200 luego 300 500 y que llegue a los 1000 y empiece a crecer este movimiento y seas parte desde los momentos tempranos pues no está nada mal pero pues obviamente con poquito capital si es que te quieres arriesgar y este solo se puede comprar desde Minswap solamente en la red de cardano en el exchange descentralizado en la red de cardano que se llama Minswap necesitas una billetera que se pueda conectar a Minswap como Nami Wallet es la que yo utilizo mandas el ADA para allá te vas a Minswap y haces la compra si es que lo quieres hacer por aquí les mostré como en este otro video entonces pues vamos a ver que es lo que termina sucediendo aquí con P-Rock si logra empujar hacia arriba y ahorita pues más o menos en donde estoy si entré como por aquí más o menos creo que ahora en los esos ceros 12 ando en un 946% y yo voy a estar en un 2600% y no vendí por ahí me habían dicho en el video cuando lo hice ah lo que quieres es que la comunidad entre para que luego sean tus ventas y que puedas quemar a la comunidad pues realmente tuve aquí la oportunidad de vender en 2000 y tantos por ciento 2600% no lo hice ahí sigo aguantando porque me agradó la comunidad y pues vamos a ver que es lo que se logra con este proyecto si lo vemos aquí ya para despedirnos en velas diarias como se ven las velas diarias no se ve nada mal caída no envolvió y pues parece como que quiere reaccionar para continuar su trayecto que estén muy bien amigos les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana bye bye